El desconocimiento suele estar detrás del rechazo a quienes consideramos diferentes. Así nos lo demuestran los colectivos que reúnen a los afectados por parálisis cerebral. Hoy celebramos su día y nos plantean un reto. Atrevernos a conocerles está en nuestra mano. Hola. Parque del Retiro. Una silla vacía dispuesta a coger al que quiera sentarse. Muy bien. Quizá esa persona que consideramos tan diferente a nosotros no lo sea tanto. Yo ahora soy una persona que trabajo, gano mi dinero y me lo gasto como me da la gana. Puedo viajar, puedo salir de restaurantes, puedo ir al cine. Cuando yo me voy con mis amigos la silla desaparece. ¿Por qué? Porque ellos me aceptan tal y como soy. Yo creo que cada uno debe acecharse con lo que tiene, con lo que es. Por ejemplo, cuando voy a trabajar y cojo cualquier transporte público, ¿sabes qué es lo que más me molesta? Que alguien se apoye en mi silla a modo agradero de autobuso de metro. Aunque dices, hola, perdónenme, pero que no soy un pertero, ¿sabes? Normal, obviamente. Mi silla es una extensión de mí, porque al final la silla son mis piernas. Es rara es la vez que algún camarero no se dirija a mí, sino que se dirige a la chica con la que voy a cenar y le pregunta a la chica, ¿y el caballero qué quiere beber? Cuando vamos con un acompañante hay mucha gente que les habla a ellos, en vez de hablarnos a nosotros. Conversaciones que surgieron de manera espontánea entre ciudadanos de a pie y personas con parálisis cerebral, que no dudaron en reconocer lo que no les gusta del trato que reciben por parte de los demás. Conversaciones que hacen extensivas a todos nosotros. En este Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral, a través de la campaña Atrévete a Conocerme y de ese encuentro con personas, de mostrarse en vivo y en directo tal como son, experiencias muy gratificantes. Conocerte a ti es un encanto y es una riqueza, ¿me entiendes? Ahora que has hablado conmigo, ¿cómo te sientes? Al principio me da nervios, pero ya me siento bien. Y así entre todos, romper las barreras que existen en ocasiones en la comunicación entre aquellos que tienen parálisis cerebral y aquellos que no, es cuestión de atreverse. Ha sido un placer, Álvaro. No le hables como si fuera una niña o no pudiera entenderte. Pregunta antes de ayudarle. No termina sus frases ni sus ideas. Háblale a ella directamente. No le preguntes a su acompañante. Él es Alfredo y se ha atrevido a conocerme. Él es Jorge y se ha atrevido a conocerme. Él es Jaime y se ha atrevido a conocerme. Ella es Isma y se ha atrevido a conocerme. ¿Y tú? ¿Te atreves a conocerme? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.